El horóscopo del día en Café Caliente. Ya sabemos que la comunicación es vital en nuestra familia para que seamos muy felices. Bueno, pues si todos estemos alegres y no tengamos ningún problema. Escúchame, la comunicación. Hable, dialogue, converse con su familiar para que todo esté en perfecta, buena sintonía y todo bien. Vamos a comenzar con la segunda parte del horóscopo de hoy. Así que ustedes muy atentos, amigos de Aria, y sabes lidiar con el cambio mejor que los demás. Y hoy tendrás el tiempo de llevar la delantera. Dale unas palabras de aliento a tus amigos o tus colegas. Tus números de la suerte para hoy, 28, 11 y 31. Amigos de Tauro, tus creencias están fuertemente asentadas. Y eso podrá dar lugar a algunas discusiones acaloradas. Las defiende tu opinión y aprende de los demás. Tus números de la suerte, 43, 25 y 32. Escucha bien, Géminis, no te sientes como tú mismo. Así que asegúrate de contar con el apoyo de tus amigos y colegas. Ellos estarán para ti. Tus números de la suerte, 01, 25 y 59. Amigos de Cáncer, es uno de esos días en los cuales no es necesario cargar con las viejas responsabilidades. Es simplemente, vive el presente y deja que los demás se preocupen por el futuro. ¿Escucharon todos muy bien? Bueno, tus números de la suerte, 43, 30 y 29. Para mis amigos de Leo, hoy te depara para ti, Leo, ¿sabes el qué? Te sentirás sobre recogido por los pequeños detalles de la vida. Dentro de unos días, todo va a volver a la normalidad y vas a ser tú mismo. Así es que tranquilito. Tus números de la suerte, 43, 54 y 11. Apunta muy bien, Virgo, conéctate por correo o por teléfono con un amigo del cual tú has estado teniendo noticias durante mucho tiempo. Bueno, pues, ya sabes que la pasarás muy genial si se reúnen hoy o puede ser un día muy cercano también, muy pronto. Tus números de la suerte, 57, 47 y 49. Amigos cafezosos, este ha sido el horóscopo de hoy, lunes 29 de agosto. Nosotros continuamos con más de Café Caliente, así es que nos vamos con Ana.